Música Y una cosa bien chingona que me empezó a llegar dentro de mi compañeros Fue la onda de Cuando a mi me dan lo que fue mi titulo wey Hace cuenta que empecé a hacer a un lado Lo que fueron los comentarios de mi papá Tu nunca vas a hacer nada wey Tu con que acabes la prepa ya estas Bueno era la primer persona de todos los hijos Y de todos los nietos de mi abuela Que se estaba recibiendo No mamá Y no es por agarrar y pararme el culo Es para que veas que cuando agarras y empiezas a trabajar tus carencias tu mismo Empiezas a tener lo que son resultados bien beneficiosos wey Entonces que pasa compañeros Cuando tu estas en esa onda De esas carencias Por eso se hace compañeros Lo que son esas parejas toxicas wey Esas parejas que Me haces Te amo Nos desmadramos Estamos casados Y los hijos Y su pinche madre wey Porque en el fondo compañeros Hasta creemos wey Que merecemos eso wey Merecemos pagar wey Lo que son esos sentimientos de culpa en el hondo Porque son carencias wey Y llega un momento compañeros En donde lo permitimos todo wey Cuando eso no es el trabajar el programa Cuando eso te lleva wey A lo que es el puto rastrerismo wey Te lleva wey A lo que es la carencia De lo que es el carácter wey ¿Cuantos de nosotros compañeros No nos han agarrado wey No nos han hecho emputar wey Y de repente wey Y agarras y dices No No pues sabes que pues Bueno ahí te va Hace tres años No más Unos cinco pa' mí Tuve una noviecita Bien Bien pero bien loca Compañeros Y esta noviecita Lo que hacía Era que Fíjate wey Agarraba y me decía Que iba con sus amigos Y que se iba a divertir ¿No? Y que iba a estar bien Y todo Que confiara en ella Que no iba a pasar nada Pero a mí me causaba Como un cierto así Como uno ciertos Como de esas carencias De celos bien culeras ¿No? Porque los celos son locura ¿No? Entonces cuando se iba Con sus amigas Yo agarraba Y me empezaba a emputar Y mi mente empezaba A generar De seguro ya está Fíjate ¿No? De seguro ya está Cogiendo con su amigo tal ¿No? De seguro ya está Con esta persona ¿No? Y de seguro ya Me están poniendo el cuerno Y de seguro ya está En esto Hija de su puta madre Ahora que me cae Que la vea Se la voy a aplicar La culera ¿No? Hija de la chingada ¿No? Y llegó un momento Compañeros En donde Me decía Fíjate me decía Los dobles No le hables Y ahí me tienes Bien pinche necio Padrino Le hablé como A las doce Y pues se veía Que estaban en el desmadre Y yo estaba Como que En la onda De la impotencia ¿No? ¿Por qué chingada Madre güey? Bueno Después de ahí güey Me acuerdo Que En otra ocasión Íbamos a salir güey Fíjate güey ¿No? Íbamos a salir Nos íbamos a ver En lo que fue Un este Un sambo Güey De ahí De por división Del norte Y todo Nos quedamos De ver a las ocho Padrino Rafa Nueve No llegaba ¿Ya viene? Sí Ya voy para allá Diez No llegaba Padrino Once No llegaba güey Y no llegó Y luego de ahí Fíjate ¿No? Para que Para que bueno güey O sea Ojalá Y lo analices No te veas Como un pendejo Que una vez se vio güey ¿No? Y empiezas a agarrar Lo que es el verdadero carácter Dentro de alcohólicos Anónimos güey ¿No? Y le dejas de jugar A lo que es el buen agente ¿No? Luego de ahí Fíjate Padrino Que me presenta El exnovio Ah mira Te presento a mis novios Pinche madre Y por la neta Es que te voy a decir Una cosa Su exnovio Estaba más cabrón Que yo En ese tiempo Me acuerdo Que este chavo Pues ya estaba estudiando Lo que era su carrera Y ya lo iba a acabar Traía lo que era Un carro del año Padrino No tan chingón Pero traía un carro del año ¿No? Y siempre que le hablaba Se ponía a sonreír Así bien pendejamente Y se ponía bien Pinche puto feliz Güey Y yo por dentro Güey Decía Su puta madre Qué voy a chingar Su madre Cómo me hace esto Güey Y de repente Empezaba a sentir Lo que era Cohetes en el culo Güey Así Pero bien emputado Pero bien emputado Compañeros Algunos dobles as Yo creo que por Sus carencias Me decían Pues entiéndela ¿No? Está enferma Practica tus celos Tu autoestima Y ya sabes En una de esas En donde estás En la pendeja Y de repente Llega lo que son Los padrinos Acá Los que dices No mames Pinche padrino No mames Ya hizo sufrir A dos viejas El hijo De su puta madre Y todavía agarran Y lo perdonan Al hijo De la chingada ¿Cómo le hace? ¿No? Y agarra y me dice Ese padrino Ábrela Mándale a la verga Ni amigos Ni como nada Usted debe de tener Dignidad ¿O a poco no? ¿O a poco le gusta Ser un pendejo? Pues mi carencia Padrino El agarrar Y caerle bien A toda la gente Que agarro Güey Y que borro Su número Y desde ese momento Bueno en ese tiempo Teníamos lo que eran Unos celulares Entonces ya tiene más Rafa En donde jugábamos A la víbora De la mar Güey Y todo era Por mensajitos ¿No? Ahorita ya es El whatsapp ¿No? No sé si se acuerdan ¿No? Ese celular Que agarraba Y bailaba ¿No? Y lo ponías así Y bailaba ¿No? Y ya güey ¿No? Me dice Me dice mi padrino Pole No contestar Te van a romper Tu madre ¿No? Pero desgraciadamente Pues no alcanzaban Los dígitos De todo eso Entonces nada más Dije Te van a romper Tu madre Y cada vez Que me hablaban Era así Una situación En donde yo quería Agarrar Y le quería contestar ¿No? Porque decía Igual y ya se arrepintió Y va a pensar en mí Pensar en mí ¿No? Igual y va a regresar No güey Ya güey Y esos padrinos Compañeros Te dicen la verdad No se andan con mamadas Ya güey Ya deja de De sufrir por esa vieja Ya anda cogiendo Con otro güey Ya tranquilo Deja que agarra Y haga su vida Tú haz tu vida Ponte chingón Entonces Entonces cuando yo hago eso Empecé a sentir Como a un cierto Así como Una liberación Y empecé a respirar Y empecé a creer Y empecé a creer en mí mismo Uno feo Moreno En Alcohólicos Anónimos Y luego huevón Hijo de mi puta madre Bueno en ese tiempo Ya apenas Estaba estudiando En la universidad No iba a tener dinero Mames Eche vieja Hasta agarraba Y ya se juntaba Con güeyes De treinta Treinta Yugo No Entonces Llegó un momento Compañeros En donde eso Me empezó a regalar Como una Un sentido Como de enojo Pero no hacia Con los demás No de venganza Sino hacia Conmigo mismo Cámara güey Ya reparaste Los daños Porque se nos dice No compañeros Llegas en un primer inventario Y tienes que hacer Unas reparaciones De daños Güey Y te liberas De todas esas situaciones Cuando las haces Güey Pero ahora viene Lo más cabrón No, no lo más cabrón Sino lo más beneficioso Si tú empiezas A trabajar contigo mismo Lo que es el programa La reparación de daños Hacia contigo mismo Güey Entonces Cuando llego a eso Compañeros A través de lo que era Mi instinto emocional Pues tenía lo que eran Unas pinches carencias Muy encabronadas Güey Y por qué tenía Esas carencias Güey Y por qué aceptaba Todas esas cosas Compañeros Porque en el fondo Güey Pues no había autoestima Dentro de lo que era En mí mismo Güey Porque desde niño Güey Me habían dicho Que valía verga En lo que yo hacía Güey Y que yo era un pendejo Güey Y que yo no iba a llegar A un grado bueno Güey Ni iba a hacer nada Con mi vida Luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!